A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar En Romanos 12, leemos desde el capítulo, desde el versículo 1 Y dice así, ¿están ahí hermanos? Dame un amén si están ahí Por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias que Dios, de Dios, las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios Que es vuestro culto racional Lo leo de la nueva traducción viviente a este versículo Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego, entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Versículo 2 Y no os adaptéis a este mundo O no os conforméis A este siglo Dicen otras versiones Que está bien traducido también No os adaptéis a este mundo Sino transformaos Mediante la renovación de vuestra mente Para que verifiquéis Cuál es La voluntad de Dios Lo que es bueno, aceptable En las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien Dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena Agradable Y perfecta Amén Que bonito, ¿no? Esta quizás nos aclara un poquito más Esta versión Donde nos dice No No imitemos Me gusta eso No imitemos Las conductas Ni las costumbres De este mundo Así que es una Una exhortación Para nosotros No os adaptéis O no os conforméis Dice La La Reina Valera O la La Biblia de las Américas Entonces hermanos La palabra mundo Aquí O siglo Que es la La misma palabra En el En el griego Es la palabra Aion Con acento en la i Aion La palabra Y lo he dicho varias veces Desde aquí La palabra Mundo Que más se usa En el Nuevo Testamento Es la palabra Cosmos En el griego Que significa Orden Es un sistema Ordenado En este caso En el mundo Donde nosotros Vivimos El cosmos Donde vivimos Es un sistema Ordenado Por el Por el hombre Pero que tiene La influencia De Satanás El diablo Así que Por eso es que El Señor Nos dice Que no nos adaptemos A A este Mundo Aunque la palabra Aquí también Tiene que ver O deriva De esta palabra Pero El sentido Aquí Es Un poquito Diferente Porque nos habla De la corriente De este mundo Y hago un amigo Mundo Siglo Las veces Que salen Estas palabras Hablan De este término Aion Que significa Corriente De este mundo O la fuerza De este mundo Así que no está Hablando del sistema En sí Por ejemplo Cuando Jesús Habla Cuando él dice Vosotros estáis En este mundo Pero no sois De este mundo Ahí sí está Hablando Del sistema De este orden Establecido Por el Por el hombre Pero Influenciado Por la naturaleza Carnal Y por Satanás El diablo Entonces Es En definitiva El trasfondo Es diabólico Todo lo que El mundo Nos ofrece En este sentido Es En definitiva La intención Que hay En última instancia Es que El hombre Que la mujer Que el ser humano No pueda conocer Cuál es la voluntad De Dios Para él No pueda conocer Como hemos cantado hoy El corazón De Dios ¿Verdad? Hemos cantado Llévame más cerca Mucho más profundo Hasta tu corazón Cuando alguien Conoce El corazón De Dios Las intenciones Del corazón Del Señor El propósito De Dios Entonces Ese Ese hombre Ese joven Esa jovencita Esa mujer Se transforma En alguien temible Para el infierno ¿Amén amados? Cuando nosotros Caminamos En el propósito De Dios Entonces El infierno Tiembla Por eso es que Este Este mundo Está organizado Para separarnos Para sacarnos De la voluntad De Dios ¿Amén? Así que hay una corriente De este mundo Hay una fuerza Hay una Un viento Podríamos decir De este mundo Y que viene Contra nosotros Sobre todo Contra los hijos De Dios La gente Que no conoce Al Señor Se deja arrastrar Por la corriente Por la corriente De este mundo Los jóvenes Adolescentes Que no conocen Al Señor Que no tienen La luz Del Evangelio En sus casas Entonces Fácilmente Son arrastrados Por esta fuerza Que los lleva Que los lleva A caminar En su Propia voluntad Entre comillas Porque la verdad Es que no es Su propia voluntad Sino que Ya sabemos De quien es La voluntad Que lleva Al mundo A estar lejos De Dios Y a cometer Tantas Tantas Tanto pecado Tanta Impureza Tantas inmoralidades Tantas aberraciones Como las que vemos Todos los días En el mundo En el que vivimos Seguro que Vosotros las veis Todos los días En el ambiente En el que estáis En el ambiente laboral En el ambiente De la universidad O del colegio Seguro que Este Cuando Cuando tú Este Quieres hacer La voluntad de Dios O quieres agradar A Dios Te das cuenta Que vas en Contracorriente Si o no Es así o no No te da esa sensación Nos pasa A nosotros Cuanto más A vosotros Que estáis metidos En el En el ajo Que estáis En el En el En el lío De todo lo que está pasando En el mundo Cuando salís fuera De vuestras casas A veces uno se siente Que está así En contramano Pero la verdad Es que nosotros No estamos en contramano Dígale al hermano Que tiene al lado No estamos en contramano Dale una alegría Y dile No estás en contramano Hermano No te preocupes Los que están en contramano Son ellos Tú vas derecho Si o no Y a veces hemos escuchado Y yo lo he dicho Muchas veces Parece que el reino De los cielos Es el reino Es el reino Del revés Y a veces Me arrepiento De haber dicho eso Porque el reino De los cielos No es el reino Del revés Es el reino Del derecho El que puso Todo patas arriba Es Satanás El diablo El hombre Le dio lugar En el principio Le cedió La autoridad Que le correspondía A él Y Satanás Usurpa El trono Que le correspondía Al hombre Y él establece El sistema De este mundo Que es un sistema De pecado Y que nos lleva Directo A la perdición Amén amados Jesús habló Del camino estrecho Y del camino ancho De la puerta estrecha Y de la puerta ancha Ahora El camino angosto La puerta estrecha Nos llevan A la salvación El final La meta La línea La cinta Que cruzamos Por el que camina Por el camino estrecho Es la salvación eterna Ahora En el camino Ancho y espacioso Ancho y espacioso Para este mundo Amén amados Es como meterte En la autopista Es como meterte En la corriente De este mundo En un río Que te lleva Parece aparentemente Más fácil Pero a donde te lleva Es a la perdición Eterna Así que nosotros Vamos Del derecho Nosotros vamos bien Amén hermanos De acuerdo De acuerdo a Dios De acuerdo a nuestro creador De acuerdo al propósito eterno Que Dios estableció Para cada uno de nosotros Si tú estás buscando La voluntad de Dios Aunque a veces Metas la pata Pero te levantas Y dices yo quiero seguir Quiero que se cumpla El plan de Dios En mi vida Entonces tú estás Caminando derecho Amén Que nadie te confunda Que no venga nadie A querer decirte Estás loco Eres un anticuado Eres yo que sé De otro planeta De otro mundo Tú diles no, no, no Yo soy de aquí El Señor me ha puesto aquí O si no se lo quieres decir ¿Verdad? Para no entrar En polémica O en que te vean Más loco todavía Pero ten la seguridad Hermanos Tenemos que tener Esa certeza De que nosotros Estamos en el camino correcto Nosotros estamos En el lado correcto Amén amados Esa seguridad Dios nos la da En su palabra Hay propósito De Dios Para cada uno De nosotros Ayón Significa moderno Moda Estilo Por eso es que La palabra dice No imitéis Las modas De este mundo No imitéis Las costumbres Amén La juventud De este mundo Tiene unas costumbres ¿Sí o no? Tiene una manera De vivir Tiene una forma De hablar Tiene Una Una manera De conducirse Por la vida Ahora nosotros No debemos imitar No debemos conformarnos A esa Esa forma de vida Ese estilo de vida Esa manera De hablar De hablar De conducirse De pensar De hecho Tiene mucho que ver Con la renovación De nuestra mente De nuestra mentalidad La palabra Ayón También significa El mundo revelado A nosotros Hoy Así que Hay unas modas En estos días Que no eran Las mismas Que hace Un siglo Atrás ¿Sí o no? No era No era Lo mismo No se vivía De la misma manera Los jóvenes No se comportaban De la misma manera Aunque el mundo Es el mismo Satanás El diablo Es el mismo Pero A nosotros Nos toca Como generación Cada generación En cada generación Hay un Ayón Hay una corriente Hay una fuerza Hay una modernidad Y Si te das cuenta Todo lo que El mundo Hace En aras De la modernidad Parece que es Cada vez Más En contra De la palabra De Dios Países modernos Países Que están A la vanguardia En teoría En la última En cuanto a línea De pensamientos Pero nos damos cuenta Que esa Esa modernidad Entre comillas Es ir Como en un retroceso En los valores En los En los principios De la palabra De Dios Amén hermanos Y parece que modernidad Tiene que ver Con más Pecado Más libertinaje Más Mientras más Este Más en contra De la palabra Más moderno Pero no es así Hermano Al contrario Es un retroceso Es un ir Hacia atrás Es una involución En el hombre Porque La palabra De Dios En la palabra De Dios Está la verdadera Modernidad Amén hermanos En su palabra En la voluntad De Dios Está El futuro De nuestras vidas Y por lo que Nos dice Este versículo Es Lo bueno Lo agradable Y lo perfecto Para nosotros Amén Mira Yo anotaba aquí Esta corriente O esta fuerza De Ayón Del mundo Está en contra De la voluntad De Dios Así que aquí Vemos dos fuerzas Dos Dos potencias Se Se encuentran La voluntad De Dios Para mí El propósito De Dios Para mí Y la corriente Y la corriente Del mundo Que lo que Quiere hacer Es sacarme Del propósito O de lo que Dios quiere Para nuestras vidas Esta fuerza Espiritual Ejerce oposición Para que nosotros No hagamos La voluntad De Dios Así que el único fin El único propósito Es que tú No encuentres No veas O no sepas No conozcas Y no vivas Por lo tanto En el propósito En la voluntad Del Señor ¿Cuántos quieren cumplir La voluntad De Dios Aquí? ¿Quieres vivir En el propósito Del Señor? ¿Quieres lo bueno Lo agradable Y lo perfecto? No tienes que adaptarte Al mundo No permitas Que tu mentalidad Se adapte Imite O se conforme A la mentalidad De este mundo Amén hermanos Dice Transformaos Y esa palabra Es muy importante Transformarse Constantemente Ser nosotros Renovados Ese es el sentido Ser transformados Mediante la renovación De nuestra mente Así que el problema Está en la mente La batalla Está en la mente La lucha Está en nuestra mente Y constantemente Nosotros En la presencia De Dios Hermanos En estos momentos Cuando nosotros Estamos adorando A Dios Cuando nosotros Leemos la palabra Cuando participamos De reuniones En ambientes espirituales Es donde nuestra mentalidad Va siendo Transformada Amén amados Y el Señor A veces lo va haciendo De a poco En otras ocasiones Hay una transformación Repentina Pero Dios va Obrando en nosotros Por eso es que tenemos Que exponernos A estos ambientes Ambientes de De la presencia De Dios ¿Cómo estáis hermanos De clima? ¿Estáis bien? Yo aquí estoy un poco Acalorado Pero bueno Sé que es normal eso Sé que es normal Y aunque sea un punto Lo bajamos O dos ¿Tenéis frío abajo? Ah bueno Si no Os venís para aquí arriba No hay ningún problema Gloria a Dios ¿Dónde estaba? En la voluntad de Dios Transformaos 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 Mediante la renovación De vuestra mente Para que verifiquéis Me gusta como lo dice aquí La nueva traducción Viviente Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas Oh que bonito Porque el viejo El viejo Antonio Va para la corriente De este mundo Pero El Señor Nos va transformando Nosotros tenemos La fuerza En Dios La fortaleza En el Señor Para pararnos firmes Y no dejarnos Llevar Por la fuerza De este mundo Amén hermanos El Señor Nos ha puesto aquí Con un propósito Y ese Es parte del plan Que nosotros Nos paremos firmes Y que nosotros Mostremos también Seamos Una evidencia De que se puede vivir De una manera diferente Amén amados Se puede vivir En santidad En nuestros días Y como generación ¿Si o no? ¿Se puede? ¿Si o no? Amén Claro que si Tienes que Si piensas Que no se puede Tienes que Tiene que ser renovada Tu mentalidad Porque tal lo que Tú pienses Tal lo que Tú serás ¿Si o no? Así es Tal lo que Pensamos Eso es lo que Somos El que piensa Que no vale Para nada No vale Para nada No le sale Nada Nosotros Tiene Tiene mucho Que ver Lo que nosotros Pensamos Como nosotros Pensamos Por eso es que El Señor Hermanos Renueva Nuestra mente Renueva Nuestros pensamientos Dice la palabra Que debemos Llevar cautivo Nuestros pensamientos A la obediencia De Cristo O sea Llevarlo Sujetarlo Eso es el punto Sujetar Nuestros pensamientos A la mente De Cristo A lo que El Señor Piensa Y entonces Somos renovados Somos transformados Gloria a Dios Miren Vengamos hermanos A A Génesis Y veamos Lo que pasó Con Con un hombre Que se equivocó Y mucho Para que no nos pase A nosotros Génesis capítulo 13 Vamos a leer Desde Desde el versículo 1 Están ahí Dice así La palabra Subió pues Abraham De Egipto Al Negev Él y su mujer Con todo lo que poseía Y con él Lot Diga conmigo Lot Y Abraham Era muy rico En ganado En plata Y en oro Y anduvo En sus jornadas Desde el Negev Hasta Betel Hasta el lugar Donde su tienda Había estado Al principio Entre Betel Y Hai Allí en Betel Hermanos Abraham había levantado Un altar Al Señor Este Lot Era Un pariente Cercano De Abraham Era su sobrino Era hijo De su hermano Arán Entonces El Señor Le dice a Abraham Sal de tu tierra De tu parentela Eso lo vemos En el capítulo anterior En el 12 Sal de tu tierra De tu parentela Y vete a una tierra Que yo te mostraré Y Abraham Obedece al Señor Pero No salió Completamente De su parentela Sino que se trajo Consigo A su sobrino Lot Y este Lot Le va a generar Aquí Algunos problemas Abraham había estado En Betel Había levantado Un altar Al Señor Después fue a Egipto Porque hubo un tiempo De hambre Y fue a Egipto Y ahora está regresando De Egipto Con su esposa Con toda su riqueza Con todo lo suyo Y también Con su sobrino Lot Verso 4 Al lugar del altar Que antes había hecho allí Y allí Abraham Invocó el nombre Del Señor Así que Abraham Levanta Y otra vez En ese altar Da ofrenda Para el Señor Y estaban con él Todos Sus siervos Estaban con él Su esposa Y estaban con él También Su sobrino Lot En el primer altar En el segundo altar También Lot Estaba con él Y también Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas Vacas Y tiendas Y la tierra No podía sostenerlo Porque Para que habitaran juntos Porque sus posesiones Eran tantas Que ya no podían Habitar juntos Hubo pues contienda Entre los pastores Del ganado de Abraham Y los pastores Del ganado de Lot Y el cananeo Y el fereceo Habitaban entonces También en aquella tierra Y Abraham dijo a Lot Te ruego que no haya contienda Entre nosotros Ni entre mis pastores Y tus pastores Porque somos hermanos Eran familia Eran parientes Cercanos Fíjate la actitud Aquí de Abraham Que no haya riña Que no haya pelea Entre nosotros Somos Somos hermanos Verso 9 No está toda la tierra Delante de ti Te ruego que te separes De mí Si vas a la izquierda Yo iré a la derecha Y si a la derecha Yo a la izquierda Y alzó Lot Los ojos Y vio todo el valle Del Jordán El cual estaba bien regado Por todas partes Esto fue antes De que el Señor Destruyera Sodoma y Gomorra Como el huerto Del Señor Como la tierra De Egipto Rumbo a Soar Y escogió Lot ¿Qué parte escogió Lot? Escogió para sí Todo el valle Del Jordán Claro era la tierra Que estaba regada Era la mejor tierra Tierra verde Tierra fértil Como un huerto Y esta es la tierra Que elige Y viajó Lot Hacia el oriente Así se separaron El uno del otro Así que la otra parte De la tierra Digamos que la peor parte Le quedó para Abraham Verso 12 Abraham se estableció En la tierra de Canaán En tanto que Lot Se estableció En las ciudades Del valle Y fue poniendo Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Y los hombres De Sodoma Eran malos Y pecadores Contra el Señor En gran manera Hermano Me llama mucho La atención Esta parte Y aquí es donde Quiero conectar La palabra Con lo que hemos Leído en Romanos Lot Escoge En teoría La mejor tierra A los ojos A la vista Humanamente Era lo mejor Pero lo que pasa Es que él Se establece En esa tierra Y empieza A extender Sus tiendas Empieza A armar Sus tiendas Y cada vez Se va acercando Más A esta ciudad Que después Iba a ser destruida Por el Señor Hasta Dice que sus tiendas Llegaron hasta Sodoma Y no solamente Nosotros sabemos Por la historia Si lo lee Más adelante No solamente Que llegaron Hasta Sodoma Sino que se metió Dentro de la ciudad Porque después Cuando viene El juicio de Dios Los ángeles Del Señor Los tienen que Los tienen que sacar De adentro Así que este Que era Pariente de Abraham Este que había caminado Con un hombre Que temía a Dios Que era el padre De la fe Este que había estado En altares al Señor En el momento Donde se había invocado El nombre del Señor Que hubiese podido Aprender la adoración Y la honra a Dios Resulta que aquí Primero Lo primero que nosotros Vemos es que está pensando O está viendo Con ojos naturales Y de una manera Egoísta Para él Escogiendo la mejor tierra Hermanos El mundo Es así El espíritu del mundo Es egoísta Es egocéntrico Y este hombre Actúa de esta manera Y empieza A colocar sus tiendas Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Como eran los hombres De Sodoma Aquí lo describe En un solo versículo Eran malos Que más Y pecadores ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra el Señor Contra Jehová ¿Cómo eran de pecadores? En gran manera Fíjate La descripción La descripción es terrible Los hombres de Sodoma Eran malos Pecadores Contra el Señor En gran manera Así que estos no eran Pecadores cualquiera Estos eran súper pecadores Estos eran Tenían un máster En pecados Contra Dios En gran manera Hermanos Este muchacho Este hombre Se equivoca Extiende sus tiendas Hasta Sodoma Hermanos Nosotros podemos Caer en la misma En el mismo pecado Nosotros podemos Caer en el mismo error Y extender Cuando nosotros Nos vamos acostumbrando Cuando nosotros Nos vamos adaptando A este mundo Es como que vamos Extendiendo las líneas De nuestros límites Y cada vez Nos vamos acercando Más hacia el mundo He visto muchos jóvenes Al final Terminar enredados Con gente Pecaminosa Y en sus mismos pecados En su misma En su mismo movimiento En la misma corriente ¿Por qué? Porque poquito a poco Fueron extendiendo Sus tiendas Hasta Sodoma Hasta el mundo Amén amados Nosotros Hermanos queridos Mira sacuda El hermano que tiene La baba Algunos se están durmiendo Pégale ahí Un movimiento Dile pavílate Pon tu tienda Más aquí Aleja tu tienda De Sodoma En el nombre De Jesús Oh hermanos Tenemos que tener Mucho cuidado aquí Porque el enemigo Es muy sutil De manera muy sutil A veces no te va a presentar Así Pecado Tremendamente Terrible Porque Fácilmente Nos podemos dar cuenta Pero a veces Vamos dándole lugar A pensamientos Vamos dándole Opción Al mundo Y poco a poco Nos vamos involucrando Y nos vamos Nos vamos dejando estar Dejamos de venir a las reuniones Dejamos de congregarnos Vamos Poquito a poco Dejando que pensamientos Entren en nosotros Pensamientos de duda De incredulidad Todo lo que el mundo Este Nos Nos ofrece Y poco a poco Podemos ir acercándonos Hasta el punto Que quedamos Totalmente involucrados Así estuvo Este varón Lot Más adelante Nosotros vemos En el En el capítulo A ver si lo encuentro Capítulo 19 En el capítulo 19 Nosotros vemos La corrupción De Sodoma Y vemos aquí El juicio De Dios Para Sodoma Y Gomorra El Señor envía Dos ángeles Que vayan A A inspeccionar La tierra A inspeccionar Estas ciudades Para Porque venía Un juicio De Dios Y la verdad Que Lot El sobrino De Abraham Va a ser Salvado En este momento Del juicio De Dios Cayó fuego Y azufre Del cielo Y consumió Estas dos ciudades Y Él Él fue salvado Por la intercesión De Abraham Y por el pacto Que Dios tenía Con Abraham Pero miren hermanos Ahí después Si quieres Lo lees en tu casa Todo el capítulo Pero ahí Era tal el pecado De los hombres De la ciudad Que cuando los dos ángeles Vienen Y van a la casa De Lot Estos Los hombres de la ciudad Rodean la casa Y le pedían a Lot Que le entregara A los dos hombres Que eran dos ángeles Para tener relaciones Con ellos Para conocerlos Dice la palabra Era para tener relaciones Sexuales Con ellos Y Lot Le dijo No, no, no Y dice Que se lanzaron Contra la puerta De su casa Y querían sacarlos De adentro En una En un desenfreno Total O sea Era tal el pecado Que no lo podían Controlar Era una desesperación Era un desenfreno A tal punto Que los ángeles Tienen que intervenir Para que La puerta Quede cerrada Los ángeles Tienen que intervenir De tal manera Estaba corrompida Esa ciudad Era el pecado De esa ciudad Y ahora Los ángeles Le dicen A Lot Fíjate En el versículo 15 19-15 Y al amanecer Los ángeles Apremiaban a Lot Diciendo Levántate Toma a tu mujer Y a tus dos hijas Que están aquí Para que no se hay destruido El castigo Con el castigo En el castigo De la ciudad Vamos Lot Levántate Sal de la ciudad Porque viene fuego Y azufre Viene un juicio De Dios Hermanos Cuando hay un límite Del pecado Y cuando ese El pecado La maldad del hombre Llega hasta un punto Llega hasta un límite Dios tiene que intervenir Y tiene que venir Un juicio Como ocurrió En el diluvio Por ejemplo Si o no Grande era la maldad Del hombre Y el señor Tuvo que intervenir Solo una familia Se salvó Noé Y sus hijos Su esposa Y sus hijos Sus nueras En este caso Solo Lot Pero fíjate Que Aunque los ángeles Le están diciendo a Lot Huye de aquí Vete de aquí Rápidamente Esto apremia Mira la reacción De Lot Versículo 16 Me llama poderosamente La atención Mas él Que hacía Lot Que hacía Lot Que hacía Lot Titubeaba Que significa titubear Que hago Me voy O me quedo Hermano Cuanta gente hay Titubeando Dentro de la iglesia En dos pensamientos Lo hago O no lo hago O sea Hemos extendido O te has Le has dado lugar Al mundo En tu vida O te has acercado tanto Poquito a poco Muy sutilmente A lo mejor con una amistad Con un amigo Que Que no quiere saber nada Con el señor O con una amiga Que tal O en las relaciones O uno mismo Le va dando lugar De repente En vez de huir Titubeamos Y no sabemos Que hacer Si Lot Hubiese estado Hubiese seguido Los pasos de Abraham En primer lugar No estaría ahí No estaría en esa ciudad No estaría ni cerca De esa ciudad Pero él había empezado A negociar De tal manera Se había visto Envolucrado Envuelto El caso es que Los ángeles Terminan sacándolo Porque no es Ni por su propia voluntad Ni por su propia cuenta Sino que los ángeles Lo toman Y lo sacan De la ciudad A él y a su familia Por misericordia Por la intercesión De uno Que estaba ahí Del otro lado En el monte Orando Clamando A Dios Intercediendo al señor Pero hermano La historia es muy triste La historia De este varón Y de su familia Primero sabemos Que su esposa ¿Qué pasó con su esposa? Su esposa miró Para atrás Estaba tan apegada A la ciudad Y la orden La instrucción Era que no miraran Que no volvieran Hacia atrás Que no vieran Y su esposa miró Hacia atrás Y quedó allí Una estatua De sal Así que Lot Pierde a su esposa Perdió a su esposa Y después La locura Que la llevaban dentro La mentalidad Y el mundo Que se había apoderado De ellos La corriente Del mundo De ese entonces ¿Cómo era la palabra? En griego La palabra Aion El siglo En ese momento Allí en Sodoma y Gomorra Esa corriente Esa fuerza del mundo Se había apoderado También de sus hijas A tal punto que Después Tú lo lees Ahí más adelante En el En la cueva Escondido Con sus hijas Una de sus hijas Lo emborracha Y se acuesta con él Con su padre Con su padre En pecado de incesto Y ella queda embarazada Pero Una noche Ella se acuesta Con su padre Y no se queda conforme Con eso Sino que al otro día Le dice a la hermana Hermana Si se sabe lo que he hecho Anoche He hecho esto ¿Por qué no lo haces tú Esta noche? Y termina también En el pecado de incesto Su otra hermana Y de esos dos niños De esas De esas relaciones Allí Nacen los moabitas Enemigos del pueblo de Dios Y los amonitas también Enemigos del pueblo de Dios Esas dos naciones Vienen De pecado Vienen De alguien Que se involucró Pudiendo haber Lot Pudiendo haber Aprendido de Abraham Y haber Aprendido el temor a Dios La fe al Señor Adorar al Señor Dejarse transformar No, no, extendió sus tiendas Hasta Sodoma Hermanos queridos Nosotros aprendamos De la vida de este hombre ¿Sabes lo que significa Lot? El nombre Lot El nombre Lot Significa Escondido Significa Oculto Y así obra El mundo hermanos Y así obra el enemigo Muy sutilmente Entre nosotros Significa también De color oscuro Así que Lot era Su corazón Era más de color oscuro Que De color blanco O puro Era En el mismo sentido De su nombre También está Nosotros vemos Su personalidad Hermanos queridos Por eso Queridos jóvenes Nosotros Que no haya nada Oculto En nosotros Amén hermanos Que no haya nada Escondido En nosotros Hay un poder Tremendo En la confesión Si confesamos Nuestros pecados El Señor Es fiel y justo Para perdonarnos Amén Así que Saquemos a la luz Confesemos Hablemos nosotros Porque el enemigo Se mueve En lo oculto Cuando hay cosas Ocultas Cosas que nos Guardamos Nosotros A veces Es como El mundo Se empieza A meter Y empieza a cambiar Y a transformar Nuestra mentalidad De tal manera Que si no lo sacamos A la luz Que si no hablamos Si no lo decimos Si no lo exponemos Entonces En poco tiempo En poco O en mucho tiempo Nos veremos Involucrados Nos veremos perdidos También En la corriente O en el sistema De este mundo Amén hermanos Así que yo te animo Te animo A que Vengas A los pastores A que vengan A tus líderes A que tengas Un compañero De oración Un amigo Espiritual De estos Que te puedan ayudar Y que Puedas hablar Y que puedas contar Lo que te pasa Es muy importante Para nosotros Las tentaciones Que tienes Quizás Las metidas De patas Que has cometido Necesitamos Sacarlas A la luz Para no dar lugar Al enemigo Amén chicos Amén Pocos amén Pero espero que A alguno le esté Llegando Es muy importante Hermanos Para nosotros El enemigo Satanás El diablo Se mueve En lo oculto Se mueve En lo que está Escondido Y así le pasó A este varón Como extendemos Nuestras tiendas Hasta Sodoma Hoy Pregunta Como extendemos Nosotros Hoy Aplicándolo Ahora A nuestras vidas Como extendemos Nuestros límites Hasta mezclarnos Con el mundo Hermanos Todo empieza En la mente Diga conmigo Todo empieza En la mente Tóquese así La cabeza Todo empieza Acá en la mente Aquí está La batalla Aquí está El campo Yo ya les conté En algún momento Cuando Me parece que En alguna reunión Aquí lo conté En un momento De mi vida Que de mucha Confusión De mi vida Tenía 26 años Yo me alejé Del Señor Por un tiempo Y todo empezó Con un pensamiento Todo empezó Por un pensamiento Que le di lugar En mi mente Y yo decía Yo no puedo seguir A alguien que no entiendo Porque no entendía Muchas cosas de Dios Y fíjate Mi orgullo Y también El pecado De la juventud De querer Yo con mi mente finita Entender todo lo de Dios Y se me metió Ese pensamiento Y le di lugar Y me equivoqué Grandemente Porque ese pensamiento Me llevó A terminar Lejos del Señor Completamente Yo no puedo Seguir a alguien Que no entiendo Y eso Me empezó a retumbar Y día Día tras día Y a veces Estaba escuchando Alguna predicación Porque estaba En la congregación Pero poco a poco Me fui alejando Del Señor Porque ese pensamiento Empezó a debilitar Mi fe Empezó a debilitar Mi confianza En el Señor Y ya no leía La palabra igual Ya no oraba igual Y empecé a dejar Estar rodeado De gente Que quiere hacer La voluntad De Dios Que nos ayude A nosotros En nuestro pensamiento En nuestra mentalidad Amén Gloria a Dios Tenemos que cuidar Nuestra mente Somos lo que pensamos Lo dije ya ¿Verdad? Pienso Luego existo Decía un filósofo Es muy importante Número uno Yo pongo Aquí Escribo en mis notas Cuidado con las amistades Diga conmigo Cuidado con las amistades Dile al hermano Que tienes al lado Cuidado con las amistades Sobre todo En la edad Que estáis En la edad Que vosotros estáis Mucho cuidado Hermano Hay amistades Que no convienen Que no te van a ayudar En el propósito Del Señor Si o no Y tenemos que ser radicales Allí Siempre Siempre Hace un tiempito Ahora Hace un tiempito Ahora cuando fui Para Argentina Estuve con un Con un amigo Y estuvimos hablando Largo Y tendido Y Me di cuenta En un momento Y el Señor me reveló En un momento Que Él no había podido crecer No había podido Avanzar en su vida Él es cristiano Todavía Él es Si Se congrega Está Bien Pero se sentía frustrado En muchas áreas De su vida No había podido avanzar Demasiado Estaba Como un creyente Nominal Yendo a la iglesia Retomando ahora Y me di cuenta Y me di cuenta De que Este muchacho Tiene un amigo Desde la infancia Que Nunca Ha querido Saber nada Con Dios Ni hacer la voluntad De Dios Un amigo Medio primo Medio amigo Y Nunca Él Cortó Esa relación Así que Siempre Él estaba En Dios Y queriendo Y además Tiene amistades Con nosotros Pero muy íntimo Con este otro Con este otro varón Ya hombres Grandes Y hasta el día de hoy Le digo ¿Y todavía? Si Estamos todavía Estamos ahí Comemos asados juntos Nos juntamos Y claro Y digo ¿Y quién es tu Tu mejor amigo? Él Y digo ¿Cómo puede ser? ¿Tú cristiano Y él no? ¿Y es tu mejor amigo? ¿Qué ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? ¿Qué difícil? Es Y eso me hizo pensar Me hizo reflexionar Y se lo compartí Espero que Él pueda hacer algo Pero Hermanos Dime con quién anda Y te diré quién eres Es una realidad Si estamos mucho tiempo Si pasamos mucho tiempo Y tenemos que tener cuidado En ese sentido Hubo un momento En mi vida Que tuve que cortar Radicalmente Con relaciones Que no me convenían Que no me ayudaban No porque yo fuera especial Y tal Y los otros no Sino que No me ayudaban Al propósito No me edificaban No sumaban Al plan que Dios tenía Con mi vida Entonces Preferible No Dar más lugar O no Involucrarme más O no relacionarme más Con ellos Porque Hermanos queridos En un comentario En una broma En una risa No sé En la misma relación Hay muchas cosas Que se nos pueden pegar A nosotros Claro Y empieza a cambiar Nuestra mentalidad Y lo que veíamos Muy mal Antes O lo que veíamos Terrible Después ya no lo vemos Tan terrible El pecado que veíamos Terrible Después para el otro No es tan terrible Y ya te empiezas A acostumbrar Y cuando menos te das cuenta Estás involucrado tú Igual Que la otra persona Amén hermanos Cuidado con las amistades Que tu círculo De amigos Oh Sean los que quieren Hacer la voluntad de Dios David lo decía ¿Verdad? Me parece que el rey David Es el que decía Mis amigos son Los que Los que hacen La voluntad de Dios Bueno No estoy seguro David o Jesús También lo dice ¿Verdad? Mi familia Dijo Jesús Mi familia Mi familia Soy vosotros Cuando estaban su padre Y su madre Y sus hermanos Buscándolo Le decía Estás loco Estás loco Jesús Cuando empieza su ministerio Porque iba a dejar La carpintería Y se iba a dedicar Al ministerio Y los hermanos No lo entendían Son locuras de Dios Y él dijo A los que estaban Con él en la casa Oye mi familia Mi madre Y mis hermanos Son los que quieren Hacer la voluntad De mi padre Soy vosotros Hermano Tus mejores amigos Tienen que ser gente Que ame a Dios Amén Si o no Tus mejores amigos Si te das cuenta Que pasa mucho tiempo Con un amigo Que anda por ahí Y no se centra Mira Mejor que empieces A cortar Con esa relación Ahora por él Claro que sí Que Dios tenga misericordia De él Y no nos vamos A aislar del mundo Pero no podemos Tener intimidad Porque ¿Qué relación tienen? La luz Con las tinieblas No hay compatibilidad Vas a terminar Vas a terminar Vas a terminar Abajo Vas a terminar Tú Abajo Amén hermanos Es lo mismo Que la chica Que se pone de novio Con un inconverso Y dice No pues yo lo voy A convertir A Cristo Engaño hermano El engaño más grande De Satanás Del diablo Es ese Porque no lo convierte Y no solo que no lo convierte Sino que termina ella Lejos de Dios O con el propósito Frustrado Del Señor Amén Amén hermanos Esto me acuerdo De un pastor Que ponía un ejemplo Muy sencillo Lo podemos aplicar Esto a la amistad También No, no Es que yo quiero salvarlo Es que yo quiero Es que este amigo mío Resulta que Queriendo salvarlo Termina en la discoteca Con él No, no, no Es que yo le estoy Predicando Pastor Con el cubata ahí Salvados Los dos Los dos en el mundazo La corriente del mundo Te arrastro ¿Sí o no? ¿Sí o no hermanos? O en la fiesta O en la charla O en el chiste verde O en el comentario tal O en el Entonces Tengamos ese cuidado No te dejes engañar No, no es que yo lo voy a A convertir Si lo quieres convertir Tráelo aquí Tráelo aquí Invítalo aquí Predícale El evangelio Por supuesto Tenemos que hacerlo Pero Siempre nosotros Con cuidado Que no nos influencie Ellos a nosotros Sino que nosotros Que no nos convirtamos Nosotros a ellos Sino que ellos Se conviertan a nosotros Amén Amén amados Entonces El ejemplo que ponía Mira Dani Si me alcanzas una silla Te lo Os lo muestro Una de aquellas Mira Una de las De las azules Aquellas Y esto es muy sencillo Porque esto pasa también En lo espiritual Y ven Dani Ya que estás aquí Ven tú Y me ayudas Súbete Súbete ahí Entonces Gloria a Dios Que ejemplo tenemos Que tremendo Este es el muchacho El cristiano Espiritual Y yo soy el mundano El amigo mundano Que estoy más abajo Espiritualmente Entonces él me quiere levantar A mí Levántame Entonces Claro Él se junta conmigo Para elevarme A su fe A su espiritualidad No En cambio Ahora si yo quiero ¿Qué hago con él? ¿No? Y lo bajo De un plumazo ¿Entiendes? A él y a cualquier A cualquiera A cualquiera Lo mismo con la La muchacha La dama No, no Que se va a convertir Yo estoy orando por él Yo estoy Mira Deja que se convierta primero Deja que el Señor Porque el único que lo va a poder levantar Aquí El único que me va a poder levantar A mí Como mundano Aquí es Dios Es el Señor El que tiene que tratar conmigo Claro Háblame Predícame Tal Pero Tengamos nosotros Ese cuidado Amén hermanos Y una vez que esté arriba Ya ora Ora al Señor Para ver si es de Dios Si es del Señor Y que el Señor Os una Pero nosotros no podemos convertir A nadie El Señor es el que convierte Amén hermanos Gloria a Dios Le damos un aplauso a Daniel Es un ejemplo Si Llévatela Llévatela Un poquito más fuerte Esta vez para el Señor Muy bien Amistades Familia También Pueden influenciar En lo que pienso Compañeros de trabajo Profesores de colegio O de la universidad De la facultad Pueden influenciar En lo que En lo que yo pienso En lo que Mi mentalidad Y ahí es donde nosotros Tenemos que estar fuerte Hermano Nuestra intimidad con el Señor Tiene que estar fuerte En la palabra también Cada vez que nosotros Leemos la palabra Aunque haya versículos Aunque haya pasajes Que no lo entendamos Está haciendo Renovación Para nosotros Creámosle al Señor Hebreo dice que Por la fe Entendemos Amén hermanos Por la fe Entendemos Si lo creemos Dios nos dará Entendimiento Dios nos dará Sabiduría Amén Muy bien Que más Los medios De comunicación Nos afectan En estos días Las redes sociales Libros Libros Que leemos Pueden influenciar Nuestra mentalidad Y sembrar semillas Que no sean de Dios Sino del mundo Lo que vemos Lo que leemos La música Que escuchamos Que música Escuchas Si escuchas Más Música Del mundo Que música Espiritual Que música Que alabe a Dios Que adore al Señor Estás siendo influenciado Si o no Estás extendiendo Tus tiendas Y te estás acercando Cada vez más A Sodoma No digo que seas Un pecador O que seas Tal Pero te estás acercando Si o no Entonces la canción La letra de la canción Yo no sé lo que dices No estoy perdido Hermano Con la música Pero Las letras de las canciones Claro Tú las estás escuchando Las estás ahí Y te estás moviendo Se te mueve el esqueleto Y eso te está influenciando Amén Y son letras Que no están inspiradas Por gente de Dios No están inspiradas Por el Espíritu Santo Son letras Que La única El único objetivo Aunque parezcan muy bonitas El único objetivo Que tienen Es que tú No encuentres La voluntad de Dios Es que tú No veas Lo que Dios Quiere para ti Así que Oye Pastor Esto se pone serio Porque a mí me gusta mucho Hablaba con una mujer Hace muy poquito Con una dama Oye Fíjate hasta qué punto La música Hablaba con una dama Como tres años Hace que no se congrega En la iglesia Y le digo Hermana ¿Por qué nos encontramos En un hospital? ¿Por qué no te congregas? Ay pastor Es que me gusta mucho La salsa La salsa creo que era La música No sé si era salsa o merengue Es que me gusta mucho La música Y le digo La verdad que me quedé Shockeado Por un momento Yo venía Orando en el coche Venía y me quedé Mirándola como diciendo ¿Y por la salsa? Hace tres años Que no te congregas Es que no sabe Que Juan Luis Guerra Es cristiano Le quiero que te pase Algo de Ay me dio ganas De decirle Hermana Espabila Espabila Porque Cristo viene pronto El Señor viene pronto Estamos en una guerra espiritual Y tú estás ahí Que me gusta la salsa Y por eso No voy a cumplir El plan de Dios eterno Y todo lo que Dios Tiene contigo Hermana Espabila Espabila Pero ¿Qué pasa? Claro Nos vamos acercando Y cada vez Ay ya Nos gusta Entonces cuando Uno dice Oye eso no Ay titubeamos Ay sé que no Pero me gusta Hermanos Ay Señor Si ha acercado tus tiendas Si te das cuenta Querido hermano Joven Jovencito aquí Que ha extendido tus tiendas Y que está Mira esta noche Es momento de levantar Estaca Levantar tiendas Y empezar A venir para este lado Los límites Si lo hemos llevado Mucho hacia el mundo Tenemos que traerlo Cada vez más Hacia el lugar santo Hacia el corazón de Dios Hacia lo santísimo Ay y así empieza Verdad en la iglesia Y resulta que el mundo Se nos mete en la iglesia Y de repente en la iglesia Hay tanto De la corriente De este mundo Que es difícil Que el Señor Pueda cumplir su voluntad Su propósito Y Dios lo quiere hacer Con nosotros Y veo tantos jóvenes A veces veo Gente que está frustrada Porque no puede encontrar Lo que es bueno Agradable Y perfecto Para su vida Pero es que Mucha influencia De la corriente De este mundo Amén hermanos Mucho cuidado con la música Toca al hermano Que tiene al lado Tócalo así Dile cuidado con la música Ay papá Ahí he tocado Un punto clave Oh yo fui joven hermanos Fui y soy Fui y soy Tengo un espíritu Todavía estoy para Dame ese monte Le digo al Señor Como Calero Pero Hemos tenido esa lucha También hermanos Esa que el rock argentino Tela En Sudamérica Y yo tenía Ahí todos mis compañeros Y todos Y uno estaba ahí Y para cómo en mi época No había tanto como hoy Mi época era Marco Will Marco Barriento Y Y eso era Era lo máximo Lo más moderno Así que estábamos ahí En una lucha Pero en un momento Tuvimos que Saber cortar Para que Dios Pudiera obrar Y disfrutar De las alabanzas Al Señor De la música Para Dios Amén amados Gloria a Dios Dí amén conmigo Se animan Series de televisión He puesto aquí Uff Ay papá Diga conmigo Ay papá Deja de pegarme Ya voy Señor Basta ya Si o no Nos pusimos a ver Una serie Con mi Con mi esposa En Netflix Hace un tiempo Ya Como un mes y pico Una serie Las chicas Las chicas De Vi un capítulo Y digo Vimos un capítulo Y bueno A ver si mejora En el segundo capítulo Segundo capítulo Peor todavía Digo Es que En un momento ¿Verdad? Nos miramos Y dijimos ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que no estoy En nada De lo que está pasando ahí Estoy de acuerdo En nada La chica enamorada De dos Con uno Con otro Un caso ahí Medio De 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 Amén hermanos Todo me es lícito Dice la palabra El otro día Lo hablaba en la radio Todo me es lícito, dijo el apóstol Pablo, dos veces lo repite ese versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hay cosas, hermanos, como este tema, la música, lo que vemos, en el caso así, de series o de cosas que a lo mejor no tienen tanto, parece aparentemente, tanto pecaminoso, tanta maldad, pero te es lícito. O sea, lícito, la palabra lícito es, te es legal o te es permitido, pero no te conviene, no te edifica, no aporta a que la voluntad de Dios se cumpla en ti, a que el propósito de Dios se cumpla en ti. Entonces el apóstol Pablo dice, te es lícito, sí, pero no te conviene. Él lo dice, Él lo dice así, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Oh, es tremendo, porque a veces las cosas lícitas nos dominan. Y si hay algo que nos domina, ya es perjudicial para nosotros. Si algo lícito te domina, es perjudicial para ti. ¿Amén? ¿Sí o no, amados? Por ejemplo, el fútbol. A mí me dominaba el fútbol. Ya lo he contado un montón de veces. A mí me dominaba el fútbol. Porque yo no iba a reuniones por ver un partido de fútbol. Entonces me dominaba. ¿Sí o no? No era. Me era lícito, sí, porque ¿qué tiene de malo ver el fútbol? ¿Tiene algo de malo? ¿Sí o no? Si es el Madrid, sí, tiene mucho de malo. No tiene, amén, amén, dice. No tiene nada de malo ver el fútbol. Y alguno puede decir, oh, pastor, no seas tan fanático. ¿Qué tiene de ver un partido? No tiene nada de malo. Pero si te domina, sí tiene mucho de malo. Si eso te domina, si tú no puedes, si no puedes, oh, no puedo estar un día sin leer el marca. Sin el ver cómo salió. Algunos están en las reuniones. Viendo cómo salió. Te está dominando. Ya es contraproducente para el propósito, para la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Sí o no? La comida, hermano, ¿qué tiene de malo comer? Nada tiene de malo comer. ¿Sí o no? ¿Cuánto le gusta comer aquí? ¿Cuál es tu comida preferida? Ahora sí, como jóvenes. Somos jóvenes y somos de aquí adolescentes, pero de repente dicen, 21 días de ayuno. Ay, papá. Decimos, que no es uno, son 21. Y ahí nos damos cuenta cuánto nos domina. El Dios estómago, el Dios vientre. Uy, y están ahí los jóvenes, ¿verdad? Imposible llegar hasta el mediodía sin comerse un bocadillo. ¿No? Y como algunos hermanos, ¿verdad? Algunos hermanos dicen, pastor, yo voy a ayunar de las 8 hasta las 2. Y yo digo, amén, amén, hermano. Yo, ya el año que viene espero que vayamos por lo menos hasta las 4, hasta las 5. No, cada uno se conoce. Hay gente que tiene problemas de salud, etc. O trabaja, trabaja muy fuerte. Pero hermano, nos damos cuenta, ¿no? Cómo nos domina la comida. No podemos dejar de comer. Nos duele la cabeza, nos sentimos mal, nos ponemos de mal humor. ¿Sí o no? No, hoy el ayuno es tremendo, hermano, hasta que uno va conquistando. Pero yo pensaba que cuando empezara a ayunar así, bien, iba a estar en la gloria espiritualmente. Y me di cuenta que no, que tenía un mal humor tremendo. Y digo, Señor, me está haciendo contraproducente esto. Estoy enojado con todo el mundo. Pero es hasta que uno avanza, avanza y vences, vences. Y vences a la carne. Y la sujeta a la obediencia a Cristo. Y viene una bendición grande, hermano, para nosotros. Amén. Todo me es lícito. Dígalo conmigo. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. No todo te conviene, hermano. Así que llevemos cuidado. Una afición, lo que sea. A veces hasta el estudio. Uf, ahí ya me metí en un lío tremendo con los padres. Hasta el estudio, hasta la carrera. A veces hacemos un dios de la carrera. Y, hermano, estudiemos. Estudiemos y lo mejor que podamos y recibamos, ¿no? Y tengamos el título. Gloria a Dios. Yo, sinceramente, me arrepiento muchísimo de muchas malas decisiones que tomé en mi juventud. Y a veces quisiera volver el tiempo atrás. Y yo como no estudié en el tiempo que podía y que tenía las posibilidades y que tenía todo para hacerlo. Y por cabezón perdí mucho. Estudiemos, hermano. Pero también tengamos en cuenta que si los estudios nos sacan de la voluntad, del propósito de Dios. Eso se puede volver también contraproducente para nosotros. Amén, amados. El Señor nos va a hablar. El que quiere cumplir el plan de Dios, Dios habla. Dios muestra. Dios revela. El que quiere oír la voz de Dios, Dios puede usar hasta una burra para hablarle. Hasta un pájaro para hablarle. Lo que sea, Dios puede usar a cualquier persona para hablarnos, para mostrarnos. Amén. Y hay un propósito para nosotros. Hay una voluntad del Señor. Y es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Lo que no sea eso, lo que no sea el propósito de Dios, como ya lo he dicho muchísimas veces, lo que no sea el propósito de Dios es malo, es desagradable y es imperfecto para nosotros. ¿Cuánto quieren esto? Lo malo, desagradable y perfecto. Nadie lo quiere. Entonces, deja de hacer tu voluntad. Deja de dejarte dominar, aún por cosas que te son permitidas. Deja que el Señor te domine. Deja que el Espíritu Santo te domine. Deja que el Señor sea tu todo. Y vas a experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Terminamos, hermanos, con dos versículos. Mira, el primero en Santiago. Santiago 4. Oye, la carta a Santiago la recomiendo, hermanos. La carta del apóstol Santiago. Capítulo 4. Versículo 4. ¿Estáis ahí? Dice así. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se constituye en enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo, el que extienda sus tiendas hasta Sodoma, el que se relaciona demasiado, empieza a tener amistad con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esto es terrible. Ahora vamos a Primera de Juan. Un poquito más adelante. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. Ayúdame, Ronald, aquí, si me ayudas con el piano un momento. Así ahora oramos. ¿Estáis ahí, hermanos? Dos. Primera de Juan. Dos. Versículo 15. Dice así. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Aquí lo enumera. La pasión de la carne, ¿qué más? La pasión de los ojos, ¿qué más? Y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Lo leemos otra vez. Porque todo lo que hay en el mundo, número uno. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¡Aleluya! El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El mundo va a pasar. Esta corriente, el ayón, esta fuerza de este siglo para esta generación, eso que te tienta tanto, eso va a pasar. El mundo pasará y sus pasiones también. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. En espíritu y verdad, te vamos a adorar.